El GEMINI MEGA SHOW GEMINI SUPER SENSACIÓN GEMINI GENESY EN CONCIERTO ICHICLEÑO MEGA CONCIERTO TJJ ELECTRONIC JET MEGA DIGITAL GEMINI CEL EL SONIDO CELULAR JOSÉ ESTÉRIO JUAN CORREA HUBI JUNIOR JUDIOR DISCO SHOW DISCO SHOW TU GEMINI MEGA CONCIERTO EL SONIDO QUE DEBES ESCUCHAR PARA QUE TUS OIDOS SE PUEDAN DEBEITAR EN LA CALERA LATIN JUNIOR LOS ARTISTAS LOS ARTISTAS MEGA CONCIERTO LOS ARTISTAS LUAMAR MEGA SON LUXURY DISCO SON LUXURY MALENME EN CONCIERTO EN CONCIERTO ¡Mahor Disco Show! ¡Marina Estéreo! ¡Masión Vega Punto Beca! ¡Mega Troll Show Estéreo! ¡Mensajero Mega Show! ¡Mahor Disco Show! ¡Mahor Disco Show! ¡Miki Mega Show! ¡El Mono en Concierto! ¡Mr. Brian Disco Show! ¡El Bundy Maxi Disque! Music Life Factory M.I.C. Nechi Junior Negro Rumbero Negro Maxi Teca Organización Musical Ender Master Miss Osme Baby Zoom Bellamy Perreo para los barrios Perreo para la gente Perreo sin crontera Picasso Megadix Power Megapass Bringa Estéreo ¿Qué tal amigos bailadores? Me saludan más La voz olímpica Me estoy gozando en vivo El volumen de que ser en concierto Goza Wilmer Records Raspi Estéreo El Rasta Digital Eri Arturo Roimer Junior Raspi Estéreo Raspi Estéreo Raspi Estéreo Red sugar L pessoa Estéreo Eri Arturo Cerro 하하 此